Música En este módulo aprenderás a tener un buen manejo de datos en una planilla de cálculo, sobre todo cuando tenemos que trabajar con una gran cantidad de información. Por eso veremos cómo ordenar datos en Excel y cómo utilizar más de un criterio de orden. También veremos las posibilidades de insertar filtros automáticos y utilizar múltiples criterios para filtrar la información. Por otro lado, también conoceremos o comprenderemos el funcionamiento de los filtros personalizados. Agregaremos subtotales a la planilla de cálculo para poder interpretar la información. Y por último, conoceremos cómo inmovilizar filas y columnas para poder visualizar los datos en una planilla de cálculo solo los que sean necesarios. Adiós.